Me dijeron que, ¿quién se ha hecho la doctora que tiene un pelo espectacular? Mi pelo decidió un día que nos hicimos chinos. Cuando tú vas a cuidar un pelo chino, necesitas darle mucha hidratación. Yo, por ejemplo, que hago ejercicio todos los días, uso muchísimo. Necesito limpiadores suaves unos días y con sulfatos otros días. No los puedo olvidar porque si no, me encaso. ¿Escucharon a la doctora que los chinos usan sulfatos y usan champú diarios? Sí. O lo haces por salud o lo haces por enfermar. ¿Te vas a poner a hacer ejercicio para disfrutarte sano o porque no te queda otra que te exige sano? Mi principal compromiso en mi práctica es con mis pacientes que veo en los sueños. Una consulta personal. Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesa. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crece en redes sociales y algo de medicina, quédate. Te gusta. Bueno, pues estamos por fin con la doctora Adriana Reyes. Seis meses buscándola para un episodio. No se nos hacía. No, mucho disfrutar la vida y mucho trabajo, como debe de ser. Ustedes no saben, pero yo a Adriana la conocí en Guadalajara. Estudiamos juntos de armatología en el civil y sigue siendo la misma, sigue siendo la misma. La conocí antes de que fuera una superestrella. Ay, igual, pero exorbitante. Eras mi decimos R-, pero no se escucha feo decir R-. No, sí, pero sí. Porque estabas dos años abajo. No, pero qué explosión de talento. No, el civil. El civil. El civil. El civil de Guadalajara. Oye, bueno, Adri, pues es dermatóloga, tiene diplomados en dermatología estética, tricología, medicina funcional, un máster, y estás en Vallarta. Pero cuéntame primero, ¿por qué derma? Bueno, primero, yo estaba que sí quirúrgica, porque, no sé, era lo más cool, ¿no? Operar cosas. Ajá, sí. Pero ya luego dije, ay, no, aquí no leen tanto. Ay, saludos. Saludos a los cirujanos. Saludos, no, no es cierto. Mucho respeto. Los queremos. Ellos sí curan, dicen. Sí. Este, y tenía así mis opciones, pero luego dije, no, roté por infectología. Me encantó, porque era la clínica, o sea, era ver al paciente con montón de cosas, y yo no me había dado cuenta que lo que me hablaba era la piel, o sea, lo que me sorprendió era la piel. Entonces dije, yo sin problema sí pudiera seguir en infectología, pero ya rotando por derma, dije, no, es aquí. O sea, la piel es súper chismosa. Yo no necesito una máquina de rayos X, no necesito demasiados estudios de laboratorio, yo no necesito una tomografía de cuerpo completo para dar mi diagnóstico, es entrenar tu ojo clínico y hacerle preguntas al paciente, darle de tu tiempo al paciente, porque el paciente tiene la razón. Y eso fue lo que me encantó, porque no necesitas mucho más que entrenamiento del ojo clínico, y pues ahí sí, más de 3.000 enfermedades, pues ponte a leer. Sí, sí, sí. Entonces, lo difícil en derma, tú sabes, es que es la subespecialidad más peleada, y pues porque es de mucho mundo, muy hermosa, nos quiere mucho ya que estamos ahí, pero pues tienes que tener la pasión y te tiene que encantar medicina interna, porque luego si vas a derma corriendo de las guardias, pues como que no se me hace, pero si es tu pasión, te encanta la medicina interna y además ves todo sobre la piel, sabes leer ese libro, te enamora, es una pasión. No, y eso que dice es cierto, porque pasa que ves al paciente en un segundo y ya sabes que tiene, y a veces a lo mejor tienes duda entre 3, 4 diagnósticos, pero cuando le preguntas las cosas que necesites saber, ya tiene la clave. Entonces, es un buen interrogatorio, la vista y tienes casi, pues el diagnóstico. Bueno, no, no, hay veces que sí ocupamos biopsias, pero no es la mayoría de las veces. Hasta de su, siempre les digo, de su estilo de vida o su situación emocional, su salud mental, eso también te lo va a decir la piel. Sí, la piel nos dice todo, todo. Oye, y entonces derma, eso fue lo que te gustó, dijiste, esta es mi área y aplicaste al civil de Guadalajara. Después de ahí, ya estando en derma, toda la vida estuviste tú en Guadalajara, estudiaste la carrera también ahí. Sí. Y luego, ¿por qué te fuiste a Vallarta? Pues, pensándolo todo. Una razón así como del corazón es porque ahí están mis sobrinos, que son en realidad mis ahijados, y dije, ay, pues me quiero ir para allá. Además, allá ya vivía mi hermano, como que estaba, se veía padre la opción. Yo soy de Irapuato, de Irapuato, Guanajuato, y pues me quería más playa, la verdad. Entonces, pensé, un lugar que tenga buen poder adquisitivo, que esté en crecimiento, que esté cerca de un aeropuerto internacional, porque a mí me encanta viajar, que me guste el clima, a mí sí, soy muy friolenta. Ok, sí, sí, sí. Sí, lo fui eligiendo así, y también que no hubiera tantísimos dermas por el número de población, porque eso pasa, nos concentramos en las grandes ciudades, Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara, o sea, todos, son ciudades donde ya hay mucho derma, y pues lo estudié, y era, este, Puerto Vallarta o Mérida, y no, pues, mis sobrinos. ¿Tus sobrinos ganaron? Sí, ganaron. Oye, ¿y cuántos dermas hay en Vallarta? ¿Hay muchos o no? Creo que ya ahorita somos como diecisiete, pero aún así tú sabes, o sea, somos muy pocos, porque todos tienen, todos son muy buenos, todos tienen mucho trabajo, y la población ya ahí es toda una bahía, o sea, es Jalisco y Nayarit juntos, y además todo el, la medicina pues, de viaje, ¿cómo se llama? Turismo médico. De turismo médico, ajá. No, y aparte el daño solar que tiene la gente allá, ¿no? No, pero tengo uno de prófugos del protector solar, saludo a mis quemadienses. Oye, es que, es que en serio, mucho, por más que hagamos videos, la gente sigue sin ponerse protector solar. Ah, qué duro, qué dura esta batalla. Está muy dura esa batalla, no saben cuántos, tres mil videos tengo en redes sociales, siguen, sí, hoy vi pacientes y me decían, ¿te puedes bloquear? No, no, no me ves en TikTok, sí, sí te veo, y luego, y luego. Claro, número uno, con un video tenía. No, no, no. Oye, ¿y qué tan difícil fue eso de empezar desde cero en Vallarta? Porque es toda una historia, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Pues, yo cuando egresé, yo egresé de la especialidad, en el 2019 me quedé un año trabajar ahí en Guadalajara, y después, 2020, me fui a vivir a Vallarta, con una maletita, a vivir al tercer piso de la casa de mi hermano, y con grandes ilusiones, y así, con grandes ilusiones. Exacto. Y yo llegué. Ajá, con sueños. Y yo llegué en febrero, y empecé compartiendo un consultorio con dos amigos, un cardiólogo y una geriatra, y mosqueándose el consultorio, porque bueno, sí, con derma es fácil, porque la gente se ve un problema de la piel y luego, luego quiere ir. No es como, ah, te voy a mandar al nefrólogo, o te voy a mandar al gastro, porque tal vez no ven el problema, o pon tú al reuma. Y con el derma es más fácil, iba ahí como un mesecito, agarrando algunos pacientes, y tras, no, enciérrense, porque el COVID. Ajá, ya la pandemia. Y estaba cambiándome, rentando una mini casita, y me puse lo que había tiempo, y las redes sociales fueron lo que catapultó mi trabajo, porque empezamos a dar, que ahora se llaman asesorías en línea, que igual son buena alternativa para que le llegue atención a personas que están lejos. Pero con redes sociales, pues, se llenó la consulta en línea, cuando pudimos regresar, tenía consulta llena, ya en presencial también. Entonces, para mí, las redes sociales fueron lo que me dieron trabajo cuando me mudé. Sí, sí, sí. Y esa es mi historia igual. O sea, yo así empecé, yo llegué a Tijuana y decía, ¿cómo voy a tener pacientes? Entonces, empecé redes igual, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que, pues, tú empezaste redes, este, no saben, pero Adriana es de las pioneras en redes sociales, en dermatologías. Siempre tienes a tu pionera, ¿no? Tienes la pionera. Yo le digo, a Rose. Ajá, Rose. Te quiero. O sea, son de una generación como un poquito arriba de mí y ella de verdad, o sea, pionerísima en redes sociales. Y así, o sea, vamos empezando y nos van tocando oleadas diferentes, contenido un poco diferente. Ya ves que luego a mí me tocó estresarme por el algoritmo. O sea, te metes en esto de que fue un salvavidas muy grande. Y luego yo tengo una metáfora que siempre se las digo a mis, a mis pacientes, de las cuerdas. Que una cuerda puede ser algo que te salva y hay que ayudar o más bien saber soltar en momentos porque luego te ahorca. Entonces, es muy estresante. Yo, yo veo todos los creadores de contenido de todas las áreas deben encontrar un equilibrio con las redes sociales. Tú sabrás, rey. No, no, la verdad que sí es, es desgastante. Sí, es fuerte, pero es muy gratificante. Y es divertido. Ve nuestra historia, claro. Y yo, yo me divierto igual. Este, oye, luego me dice René, si lo conoces, el buen René, que fue una plática. No, ¿quién? Estuvo en el podcast, ya lo conocí. René me dice que fue una plática que diste en el dermatológico sobre redes sociales, ¿no? Cuando hace unos años. Sí. Y él me dice, es la mejor plática que he escuchado en mi vida. Eso me dijo, ¿eh? Y yo, yo neta, me dice, sí, increíble. Yo, guau. Y yo, cuando ve a Adri, le voy a preguntar, ¿qué tanto dijo ahí que marcó la vida de René? O sea, cuéntame. Creo que ahí la manera es como, yo como comparto información, pues siempre es con memes o con algo de risa, ¿no? Para que se quede. Pero sí, esa plática me gusta. Era de, de, este, el manejo de redes sociales en la consulta privada. Y cómo es una herramienta. Porque muchos, eh, profesionales de la salud, como que estaban en un punto, ya ahorita ya no, no es tanto, pero estaban un poquito indecisos entre entrar en este mundo de las redes sociales. En derma todavía fue un poquito difícil, donde hubo una generación en donde era mal visto que estuvieras en redes sociales. Y denigrar la dermatología y ese tipo de cosas. ¿Te tocó que te criticaran? A mí no. O que no, yo no me enteré. No te enteré. Yo no me enteré. Pero amigas muy cercanas, sí. Y como que no les gustara. O creación de contenido y que te dijeran cosas, ¿no? Al final es información. No la das tú la otra persona con menos instrucción. Y mientras tú des un contenido de calidad y cuides tu ética también ahora, porque tener un micrófono y tener muchos seguidores es una responsabilidad muy grande. O sea, sí vienen implicadas muchas cosas. Pero en esa plática lo que les decía es que es una herramienta que todos la pueden tomar de las redes sociales. Porque si tú no tienes la facilidad de los micrófonos, que a nosotros nos gustan, ¿no? Como periquitos delante de la cámara. Pero hay quien no. Pero es simplemente presencia de marca. Si no quieres aparecer tú todo el tiempo, si te quieres asesorar con un profesional, si quieres ser súper orgánico y te grabas tú solito con tu teléfono. Pero es presencia de marca. Y luego, el estrés del algoritmo, también les mencionaba eso, es hacer contenido. O sea, lo primero es hacer contenido de calidad, que a ti te guste, que sea de valor para ti, que te divierta. Por eso creo que quien crea contenido necesita mucho tiempo de creatividad, que es ese reposo de la mente. Si estás todo el tiempo, haz, 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 en otras cosas, no te llega tanta creatividad, ni tú mismo vas a ser, vas a estar orgulloso del material que compartes. O también cuando te llevan las redes sociales, alguien más se nota. Yo lo he visto. Y aunque está padre, y ahí estás vigente, y no se pierde, porque todo esto de los algoritmos es, en cierto punto, muy real. O sea, tú debes buscar no dejar de divertirte, de que ese contenido tú lo verías siendo tu seguidor. Ahí, por ejemplo, me preguntan cuántos videos se deben de subir, ¿no? Y entonces me dicen, en TikTok siempre dicen que uno al día, o tres al día, o algo así, ¿no? Sí, un buen. Un buen, para que crezcas. Ajá. Y yo les digo, pues yo no comparto esa idea, porque a lo mejor nosotros como médicos, cada video es una representación tuya. Tú no puedes hacer cinco videos al día porque van a estar bien gachos. Claro. O sea, no vas a poder hacerlos padre, y lo que dices es que te sientas orgulloso de tu video. Y entonces, si tú limitas tu contenido, pero que dos por, yo subo dos por semana, ¿no? Pero dos por semana, y que cada video me gusta, porque hay gente que solo va a ver uno tuyo. Nunca más te va a volver a ver. Pero qué impresión le dejó ese tuyo, ¿verdad? Entonces es como que a ti te guste que sea algo que tú digas, esto sí me representa, me siento cómodo haciéndolo. Sí. Y ya, ¿no? Así como los que tú subes, yo veo y me muero de risa, o sea, yo digo, ¿de dónde saca tantos audios? En inglés. Sí. Y luego también es, te miden ese engagement porque haces click con la gente. Si te sientes forzado, tampoco recomiendo tanto, ¿no? O sea, encontrar, si a ti no te da para la risa y te gusta un contenido formal, hay gente que busca ese contenido. Si a ti no te gustan los videos largos, hay gente que lo da practiquísimo. Si a ti te gusta una explicación más extensa, hay gente que hace eso. O sea, hazlo como a ti te guste. No porque veas que alguien que hace tal cosa le pega, hazlo igual. Pues ve a ti que te gusta. Claro. Ajá. Tienes que tener tu estilo. Tu estilo. Tu estilo. Y sí, eso. Tener tu estilo y que no te preocupe el número de seguidores. No. No, realmente el número de seguidores no dice mucho. Es, lo, tengas, decía alguien, si tú tienes, este, no sé, tú te dedicas a hacer llantas. Y tú haces, ¿cuánta gente va a verte haciendo llantas? Es un nicho muy pequeño, ¿no? Ajá. Si tú haces comedia, muchísima gente te puede ver. Ajá. No te puedes comparar con alguien que hace comedia. No. Imposible. Entonces, tú tienes que estar bien con tu nicho y hacerlo como te gusta y que esa gente tenga un engagement contigo. Y ahí que no te estrese, pues el, 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 ¿qué tengo que subir? ¿Qué tengo que subir? Que es difícil que no te estrese. O, o el estrés que terminaba esa plática, justo me acuerdo de esa plática de René, con el cuadro de Van Gogh de la noche estrellada. Porque es que el cielo es más bonito con muchas estrellas. Porque luego quiere ser la que más brilla. La más, la más, la más. O el más, el más, el más. No, entre más haya mejor. Se nutre muchísimo. Claro, y de todos aprendes. Claro. O sea, aparte de esto, le decía yo a Diana que me encantan a mí los podcasts de a ti hace rato. Porque yo aprendo de ustedes. El que viene aquí, uy, no. Sí. O sea, yo de todos he aprendido tanto, ¿no? Sí, sí. Y hoy voy a aprender de ti, ¿eh? Vamos. Oye, Adriana, los que no saben, es de las más inteligentes que yo he conocido, ¿eh? Eso sí lo tengo que decir abiertamente. Y aparte, quiero que hables un poquito, tú eres, tienes un máster en medicina funcional. Sí. Aparte de ser dermatóloga y ser lo brillante que eres. Bueno, en mayo, ¿eh? Todavía no está. Aquí estamos. A la vuelta de la esquina. Cuéntame para la gente que no sabe, ¿qué es la medicina funcional? Bueno, yo así lo pongo como más rápido para que la gente ubique, pero es medicina integrativa. La medicina funcional va más en esta, el saber el porqué de las cosas y tratar de mejorarlas con hábitos, con alimentación, con superfoods, con cosas que vienen de la naturaleza, cosas así medio chaironas. Pero lo que interesa de este máster, de lo que yo pienso que en nuestra formación de médicos a lo patas todos, sería muy bueno aprender o acercarnos más a este enfoque integrativo. Y es el que todo tiene que ver. No puedes tratar un hígado sin tratar todo lo demás. No puedes tratar un riñón sin ponerle atención otra vez al hígado y al corazón. Y con nosotros, que somos dermatólogos, somos la ventana del cuerpo. Entonces, si no aprendemos a relacionar todo, perdemos esa gran posición que tenemos en la medicina de vincular a las especialidades. Porque a nosotros, tal vez muchas de las cosas, no seamos quien sea el médico final, pero somos el ojo clínico que ayuda a direccionar, a dar diagnóstico a los pacientes. O sea, si yo veo un signo de gotrón, si yo veo un heliotropo, vas para reuma. O sea, y lo ves florido, hermoso, con signos clásicos que hasta te emocionan, consulta. O sea, la dermatología es tan florida, tan bonita, que si no aprendemos a integrar, eso es el ojo clínico, insisto. Pero somos moléculas chiquititas, somos citocinas, interleucinas interactuando, nuestro microbioma, cargamos más genes bacterianos que los propios. Y las bacterias todavía, en 2016, se describió Ackermansia, que es una bacteria maravillosa. Entonces, bueno, la medicina integrativa hace que todo tenga que ver y que podamos ver desde lo genético, que es la biblioteca de genes, y todo lo epigenético que va a ser la regulación. Y en esa epigenética hay interacciones súper importantes, como es la microbiota. Siempre se cuida mucho la microbiota en la medicina funcional o integrativa. También mucho el rol del estrés. Y tenemos un segundo cerebro en el estómago o en el tracto intestinal. Y todo, cada pensamiento que tú tienes, te hace formar moléculas que te pueden generar paz o te pueden generar estrés. Porque todo es química. No es una chairada, no es, o sea, y digo así, pero no es una de energía solamente o como vibraciones o cosas así. Es medible, es medible y hay ensayos y es, yo soy una persona con un total, todo lo quiero pasar por un ojo crítico científico. Sí, claro. Sin embargo, no podemos quitar que somos unas moléculas chiquititas con interacciones, cofactores, es muy, muy, muy complejo. Aunque nosotros lo veamos en la piel como algo clínico, la medicina integrativa es muy bonita porque entonces le das la responsabilidad al paciente. No es la responsabilidad del medicamento, no es la responsabilidad mía como tratante, tu salud. Es tu responsabilidad. ¿Cómo crees que no duermes? Es la, ya entrevistaste al doctor Mau, el ejercicio es una necesidad biológica. Claro. Necesitamos ejercitarnos, cansar el cuerpo para que duerma bien y la alimentación va a dar la señalización para todas estas micro reacciones en el cuerpo que estamos haciendo. Entonces es súper apasionante la medicina integrativa. Y ahí, por ejemplo, lo vemos en dermatología. No hay un solo paciente que venga conmigo con acné que yo no le diga, a ver, tienes que priorizar tu salud mental, tienes que dormir bien, higiene de sueño, cuidarte de la alimentación. Y es un equipo. O sea, es alopecias, es acné, es melasma. Y unimos a muchos. No digo, ya, vete para allá, no. Es, yo te voy a tratar esta parte, pero necesito que tú hagas esto, que tú hagas esto. Y si no haces eso, no vas a mejorar. Sí. Al final. Yo les digo que son, primero, yo les decía las tres, los tres pilares, pero se me iba a caer la silla. El cuatro es el más importante, pero necesitas antes los otros, que es primero dormir bien. Ok. Si no dormiste, no va a funcionar. Luego comer bien. Y comer bien, hablábamos hace rato, a ver qué es. No, pues, ni todos los médicos, ni los nutriólogos no nos ponemos. Estamos de acuerdo. Es individualizado. Luego es el ejercicio. Eso, en conjunto, los músculos son un órgano neuroendócrino, es protector. Además, es masa muscular, es igual a la longevidad. Claro. Totalmente. Y masa muscular baja, la grasa visceral y mejora todo lo demás. Exacto. Totalmente. Y el último, si ya tienes los otros tres, entonces, chance, podamos con el último, que es la salud mental. Es el tronco, la médula ósea, pero en una salud mental, donde puedes meter también una salud o una relación espiritual. Hay quien lo agarra por la religión, por lo que te sirva. O sea, hay que ser gente chida en el mundo. Y parte de eso es estar tú en calma y estar tú quieto, con una mente sin ruido. Y eso no se puede sin las demás. Ahí, por ejemplo, eso. Vamos a dar un ejemplo de cada cosa. Dormir bien. Dos consejos para dormir bien. Piensa que eres un pajarito. Si ya no hay luz afuera, porque luego las gomitas de melatonina. Entonces, tú baja el nivel de luz en tu casa y bajas el nivel de ruido en tu casa también. Dejas las pantallas. No deben de estar por el nivel de ruido mental. Contaminación visual. Contaminación visual. Quiero dar tres. Los que quieras. Es tu micrófono. Esto suma. La gente que está escuchando esto, hay gente que nunca escuchó otros episodios. Sí. Iba a escuchar este. Ajá. Y esto que estás diciendo es fundamental para la vida de todos. Sí. Y a lo mejor alguien va a decir, estos están hablando de pura loquera. No, no es una loquera. No, no es loquera. No es loquera. Te lo juro que no. Entonces, a ver, todos los que quieras. O sea, primero eso. De pensar que eres un pajarito. Entonces, bajas tu cantidad de luz, bajas tu cantidad de ruido. Así ya no hay tanto ruido mental, visual ni nada. Cuando te vayas a dormir, debes ir ya con un intestino que está descansado. Si no, tampoco puedes descansar bien. No se tratan cosas difíciles en la noche. La noche es muy adversa. Entonces, vas a tener problemas si quieres resolver todo en la noche. Me quedaron pendientes de la noche. Me quedaron pendientes de la noche. Me quedaron pendientes de la chamba. Tengo que pelearme tantito con alguien. Resolver conflictos de pareja. Educar a los niños en la noche. Todos están súper cansados. En cambio, si viras a meditación, lectura, algo que te mantenga en calma, descansas. Y en el día puedes hacer todo lo que tú quieras. Yo soy una morning person. Entonces, como dice el libro, creo que es el de los cinco de la mañana. Ajá, el club. Ajá, el club de los cinco de la mañana. De comerte el sapo. O sea, lo que tengas que hacer más difícil. Es lo primero. Es lo primero. En la noche ya, duérmete. Ya, ya estuvo. Ese es un súper consejo porque todos nos acostamos pensando en cómo resolver el mundo. Claro. Y eso es real. Porque ya tienes una carga que dices, necesito resolver esto. Cállate, ahorita no. A mí me pasa que yo en la madrugada le mando mensaje a la Diana. A la hora que hice esto, yo estoy así, tengo tres ideas y le escribo. Y le escribo y le mando un voice incluso. No es para que me contestes, ya sé que no es hora, pero mañana me recuerdas este tema. Y tú dirás, te la arruinaste tú. Se la arruinaste también a Diana. Se la arruinaste a Sofía. Pero ella sabe, por ejemplo, que no me va a contestar. O sea, que ni lo ve, que no lo va a ver hasta la mañana. Porque si no, se me olvidan a mí las cosas. Pero es una mala práctica que yo tengo. Sí. O sea, lo sé. Soy consciente. Pero mira, tal vez ese voice note tú ya dijiste, ya. Y respiré. Sí, eso sí me sirve. Eso sí. Ya mínimo la carga. Solamente que ella sepa que de tal a tal no lo sabra. Sí, sí. Porque entonces se ve que Diana es bien trabajadora y va a empezar a resolverte tu mundo a esas horas. Así no lo sabrás. No, no, no. Y eso del intestino. Sí. Súper importante que es lo que decía el psiquiatra igual. O sea, él decía, no puedes comer, irte con la panza tan llena que el cuerpo decida, o digiero o duermo. Ajá. Entonces, eso sí estoy intentando cambiar. O sea, yo el otro día iba a cenar a las 11 de la noche y dije, no, 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 no. 9 de la noche. Sí. O sea, y sí ha cambiado y me despierto fresco. O sea, realmente sí es un poder eso que acabas de decir. Y eso se pega con la alimentación, que era el otro punto que íbamos a hacer. Ajá. Debemos respetar nuestras horas de ayuno fisiológico. Eh, los mexicanos somos muy trabajadores. Y terminamos tarde el trabajo, damos el 100, no pagan horas extras. Eh, y vamos bien temprano a trabajar. Entonces, cenas tarde y cenas cargadito, mexicano, digamos, generalizando un poco. Y luego te tienes que ir y la usanza de las, de las abuelitas mexicanas no te va sin desayunar. O, que la. Eh, hay que darle un descanso, un ayuno fisiológico, no estoy hablando de ayuno intermitente, que ya pudiéramos, es otro rollo. Pero, fisiológico. Ajá. Eh, 12 a 14 horas. Y si tu cuerpo todavía no puede, es porque no tienes buena flexibilidad metabólica aún y no pasa nada, esto es intuitivo. Si todavía no lo logras, no pasa nada. Pero saber que no te vayas a, no te vayas a los tacos, o sea, si puedes elegir, elige bien. Y ayúdate con esas 12 a 14 horas de ayuno fisiológico. Porque imagina, la, el, el intestino necesita reclutar el sistema inmune como una aduana para ver qué pasa y qué no. Que nos va a enfermar y qué no. Es una pequeña inflamación fisiológica, pero es una pequeñita inflamación. Donde si tú le estás reclutando a cada rato, oye, si estoy para eso, mi cuerpo lo da, se puede. Pero no, no abuses. Dame descanso también. Y por eso todo lo del Iquivoc, el intestino permeable, que ya es, está cañón. El Iquivoc te cambia la microbiota y te da una inflamación de bajo grado. Y está relacionado con empeorar muchas enfermedades metabolitas. Oye, ahí también los beneficios, justo lo que dices de la ayuda intermitente, como también solo estudios que se dedican a ayuda intermitente nos han demostrado que ayudan en el sistema inmunológico general. O sea, cómo una cosa te va a la otra. Todo tiene que ver. Todo. Integrativo. ¿Cómo rompes el ayuno tú? Romper ayuno es, es igual que con cualquier comida. Prioriza la nutrición. La alimentación está para nutrir. Sí, dar gustito. Sí, nada está prohibido. Me gusta pensar eso. Pero hay un equilibrio. Y entonces, si vamos a priorizar la nutrición, recuerda que está en la fibra los micronutrientes, que deben ser variados. Entonces, siempre con tus verdes, tus vegetales, mucho color. Exacto. La proteína. Hay mucha gente que no incluye los verdes en romper ayuno que nada más dice proteína y grasa. Pero la fibra nunca está peleada con nadie. La proteína. Porque en un peso ideal, debes de tener un consumo alrededor de 1.5 gramos de proteína por tu peso ideal. O por tu más, ya calculando tu... Sí, por kilo. Sí, por kilo. Entonces, una persona de 60 kilos necesita 90 gramos. No lo llegamos con dos huevitos en la mañana. No se puede. Hay que echarle más. Y la grasa. La grasa, por un estudio muy famoso en los 50's, cardiovascular, pues que el colesterol y que todo esto. Y sí, claro, no vas a agarnachar y luego hay gente que es, no, la grasa es buena. Y en la dieta que tú puedes comer Filadelfia y pura porquería de súper ultraprocesados. Hay que consumir grasa totalmente, pero sí que sea la mejor calidad posible. De buena calidad. O eso, por ejemplo, los chicharrones, eso sí, siempre. Las papitas que tengan una lista de ingredientes así, los chicharrones tienen piel de cerdo, sal y aceite. Ay, date los chicharrones. Oye, y ahí lo que decías de el mexicano que no puede salir sin desayunar, ¿no? Ajá. Hubo, me dijeron por ahí que la razón de por qué decimos que el desayuno es la comida más importante del día. Fue una campaña de marketing de Kellogg's en 1970, que querían promocionar el cereal. El cereal. Entonces, breakfast, the most important meal of the day. Sí. Imagínate qué locura. Somos publicidad. Cómo se quedó en el cerebro de todos. Sí. Y luego cereal de desayuno, ¿no? O sea, cereal, o sea, azucarado con leche, o sea, también no es como lo ideal, ¿verdad? Y hay el libro de Sapiens, es un libro muy famoso donde vemos nuestra evolución como especie en diferentes revoluciones cognitivas, agricultura, no sé cuánto. Pero la cuestión ahí es que somos una especie, al final de cuentas, animal, y hemos vivido aquí ya como esta especie en 75 mil años. Y a veces no había para comer y tenías que, o sea, a veces no había casa, a veces no había recolección antes de que llegara la agricultura. Entonces, el cuerpo está perfectamente capacitado y debemos utilizar el cuerpo como si fuera el mejor coche híbrido. O sea, un auto de lujo, tu máquina más increíble y que se sienta cómoda alimentándose por vía oral de lo que le estás dando de alimento en ese momento o de sus reservas. Esa es la flexibilidad metabólica. Y si esnaqueamos todo el tiempo, arruinamos esa flexibilidad metabólica. Entonces, como especie, debemos, o sea, tenemos esa capacidad del ayuno. También los cuerpos cetónicos dan claridad mental. Cuando los budistas, en muchas religiones, de hecho, el catolicismo también habla mucho del ayuno, cristianismo. O sea, todo el, porque el, en el ayuno hay muchos beneficios. Y el ayuno después, claro, un ayuno que ojalá esté acompañado siempre con un profesional de la salud. Porque lo ven más caro en trastornos alimenticios y pues no. Ando haciendo ayuno intermitente, no creo. Sarcopenia. Pero bueno, sí. Bueno, entonces, hablamos de ayuno fisiológico, hablamos de priorizar un buen alimento y que decidas y trates de elegir buenas cosas a la hora de comer. Hablamos un poquito de tips para dormir mejor y descansar en el sueño. Ejercicio era el tercer pilar. Dos consejos para el ejercicio. Ay, me quiero regresar a uno. A ver. Del cuidado de la microbiota en la alimentación. Oh, claro, sí, sí, sí. Porque la microbiota es muy, muy, muy importante. Y en la microbiota salieron productos de cepas bacterianas que para adelgazar. Y hay todo un mundo, porque son ya varias generaciones de probióticos. Pero a las bacterias buenas, las bacterias se dividen en dos grandes grupos, los firmicutes y los bacteroidetes. Los bacteroidetes serían las bacterias buenas o las que podríamos, entre comillas, decirle buenas. Ellas comen fibra, comen sano. Bueno, si tú le das procesados o le das compuestos químicos que no son un alimento en sí, porque todo es química, pero no son un alimento en sí, sino que son aditivos, conservadores y ese tipo de cosas. Entonces, entramos también a todos los disruptores hormonales, pero no son solo disruptores hormonales, sino que te van a arruinar también la microbiota. Y son disruptores metabólicos. A las bacterias les gusta comer sano y hay algunos alimentos que hemos dejado de comer en esta evolución. Los alimentos fermentados, que a mí ya no me gustan, es como el tejoíno y esas cosas que salen medio podridas. O kefir, eso está rico, kombucha, ese tipo de cosas. Además que tienen vitamina K2, los fermentados, que es muy útil cuando suplementamos vitamina D. para el metabolismo del calcio. Y también está algo del almidón resistente. El almidón resistente, pues las plantas almacenan su energía o su glucosa en almidón y lo pueden empaquetar. Y es la papa, el camote y todas esas cosas. También el arroz, las pastas, ese tipo de cosas. Tú puedes hacer tu almidón resistente solamente cambiando la temperatura. O sea, las cocinas, caliente, la pasas a frío, o sea, ya se enfría y entonces recalientas para su consumo. De ese modo, no se desdobla tan fácil por tus enzimas digestivas y pasa hasta donde las bacterias, al colon, hacia donde las bacterias se alimentan mejor de ese almidón, ese almidón resistente. Bajas el índice glucémico de esos carbohidratos, o sea. Al hacer ese proceso. Al hacer ese proceso. O sea, al calentarlo, enfriarlo, calentarlo. Tiene dos beneficios. Y que flojera, la verdad. A veces yo no lo sigo. No, pero pues el recalentado. ¿Sí? Ahí está, sin querer, ¿no? O sea, los que cocinan el lunes y me lo como el martes. Y mucho pasa como en Estados Unidos que no recalientan, hay mucho desperdicio de comida. Ya no fue, se tira. No, el recalentado es bonito. No desperdiciar comida y hacer almidón resistente. Almidón resistente y menor índice glucémico. Sí, porque tiene también eso. O sea, te baja tantito tu índice glucémico, pero alimentas a tu microbiota. Que les digo, son como mascotas. El que estén comiendo todo el tiempo, todo el tiempo, que llevan años con el mismo probiótico, pues ya, ya se saturó esa cepa. Entra como turista y se va. Entonces, pues sí. Oye, ahora, hablando de eso. Tú, o sea, ¿en quién recomiendas probióticos, prebióticos? ¿Una diferencia para la gente que no sabe? ¿Qué puedes decir de eso? Pues es que todo esto todavía está en mucha investigación. Porque aquí los reyes siempre cuando hablemos de hormonas, darle su lugar a los endocrinólogos. Cuando hablemos de microbiota, pues la reserva está, aunque la piel tenemos muchísimos, la reserva está en la salud intestinal y entonces serían los gastroenterólogos. Y creo que también los colegas gastroenterólogos, hay quien usa y hay quien no. O hay quien, sí, sí, tómate un, ¿puedo decir marcas? Sí, lo que quieras. Tómate un cinuberase, que excelente lección, después de un tratamiento antibiótico, está muy bien. Nunca va a caer mal, pues. Pero ya hay cepas específicas para cada cosa. Ya hay cepas que se están acercando casi, casi, bueno, no, pero a los medicamentos biológicos, pues tienen un efecto, como en lactoquí, que es para dermatitis atópica. Específicamente esa cepa, solo esa viene. Pero también existen los probióticos de 2.200 billones de cepas, no de cepas, de bacterias. Y como unas 15, 20 cepas, en una sola capsulita. Y luego viene que si es leofilizado, que si viene líquido, que si tiene una cápsula entérica, dependiendo para cuál vas a dar. O vienen los que ni siquiera son probióticos, que son hongos o levaduras. Es un mundo que la verdad ahorita no me encantaría entrar, porque... Pues falta evidencia, falta evidencia. Sí, todavía no estamos en ese nivel. Y como se venden como suplementos, pocos tienen estudios... Regulación. Sí, y estudios independientes. Porque sí va a haber estudios en donde son, pues, por la misma farmacéutica que lo está vendiendo. Y la regulación es muy, es mucho más leve que las... Que el medicamento. Que el medicamento. Entonces, sí. Ahí yo tengo un vecino en la clínica que es un gastro. Y siempre le pregunto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué onda con los famositos? Y me dice, no, pues, no sirve para nada. Él dice, ¿no? Él dice, no sirve para nada. Eso está en pañales todavía. Hay gente que está usando, hay gente que no usa. La verdad, para cosas muy en particular me sirven, pero no es algo que se recomiende para toda la población. Es que sí es algo delicado. Porque, por ejemplo, el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, pues, va a haber personas que tengan bacterias que les están causando muchísima inflamación y personas que ese no es el problema. Y si tú le cambias a la microbiota, es un sobrecrecimiento bacteriano. Primero tendrías que erradicar las especies nocivas, y eso lo hace el gastro. Exacto. Y después ya ver qué necesita según la clínica y todo. Y además quieren mejorar algunas enfermedades que pueden ser autoinmunes, como la enfermedad celíaca. Ajá. Con puro probiótico. Pues no, porque entonces estás perdiendo tu oportunidad de ir al gastroenterólogo y recibir un buen diagnóstico porque te está saltando al tratamiento y además es un tratamiento con suplementos. La medicina integrativa no va por ahí. No va porque tú cuida tus hábitos, pero ve, atiéndete con el mejor especialista del área. Y nosotros como dermas, y aparte, que somos médicos, antes de ser cualquier especialidad, todos debemos interesarnos en todas las áreas de todo. Somos médicos. No es que yo meta mi cuchara, pero me interesa. Claro. Y ahí eso que dices es bien importante porque sí hay una tendencia a el consumo masivo de suplementos y la gente se automedica a suplementos que muchos, hay unos que hasta tienen riesgos. La vitamina E. La vitamina E tiene estudios de aumentar mortalidad. Yo me quedé así de guau. Y es que todas las vitaminas, todas las vitaminas que sean liposolubles, pues no se las anden medicando por años. Y hidrosolubles, yo estoy en contra del B también. De la pipicara, de la pipicara que provoca acné. Sí, 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 porque les da granos, pero bueno, no a todos les pasa, ¿no? Y tiene sus indicaciones, pero yo les digo, no se automedican, si un médico te los da, bueno, tendrá una razón. Pero no, anden ahí comprando nada más. Oye, ¿qué tal los sueros hipervitaminados? Bueno, yo no creo en estas cosas. Buen negocio, ¿eh? Ah, bueno. Hasta que no lo pongas, vas a creer. No, no es cierto, no es cierto. Pero sí, gran negocio. Pues es una hidratación ahí al final, ¿no? Pues es que igual algo que tengas deficiente y te ayuda, pero es como cuando les digo a la gente, no sé si tienes pacientes que tienen el hábito de ponerse una inyección de complejo B cada cierto tiempo. O que es que me sentía bien cansado y me puse mi inyección de complejo B. Y digo, ¿cómo estabas cansado? Sí. ¿Y qué te decía el cuerpo entonces? Que descansaras. No te pidió complejo B. Y ahorita vienes llena de granos en la espalda y en el pecho. Por eso, toda esta medicina integrativa es ya cuando tú le das herramientas al paciente, debes que el paciente entienda que esto es intuitivo. El que aprenda, el cuerpo es demasiado sabio. No te tienes que tomar los tres litros de agua. No tiene sed. Sí, sí, sí. O sea, no tienes hambre. Bueno, ve planeando bien tu comida. Porque vas a tener un ayuno en donde necesitas nutrientes muy buenos. Ahí igual, eso de intuitivo yo les digo, por eso les hago videos, por ejemplo, de que la piel cambia. Que tú no tienes una piel, la misma tipo de piel en invierno o en verano. Entonces, puedes ajustar, puedes cambiar tu jabón, puedes cambiar tu hidratante. Y con eso vas a estar como, ¿qué sientes? Claro. ¿Cómo sientes tu piel? No necesitas venir a que te cambie la rutina. Sí, sí, sí. O sea, tienes que aprender a hacerlo ya. Como, ¿qué dicen? El tipo de piel normal. Normal, que es la menos normal, porque la menos común es la piel normal. Sí, 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 sí. Y todas las pieles pueden cambiar. O sea, no te casas con un tipo de piel. Una piel normal se adapta. Y entonces, cuando te vayas al frío, haces, ay, pero es que a veces se me seca. Pues sí, porque estás en Alaska. Ay, es que a veces lo siento grasosita. Pues sí. Y también, bueno, la alimentación. Y la alimentación. No con lo que tú te sientes, ya te quedaste. Porque en la alimentación, si tú tienes la insulina en 15, 18, pues va a aumentar los receptores de andrógenos en la glándula sebácea. Y hasta acné. Y viene hiperceborrea y acné. Sí, sí, sí. Entonces, si la alimentación, el clima, todo eso juega un papel, el estrés. El estrés también estimula mucha glándula de sebo. Sí. Entonces, todo eso va a cambiar tu piel. Entonces, no tienes un tipo de piel. Bueno, entonces, hablamos un poquito ya de cosas así generales. Vamos a empezar a entrar a los temas que nos traen. Entonces, me pidieron mucho que habláramos del acné de la mujer adulta. ¿Cómo describirías el acné de la mujer adulta? Fácil. Fácil para la gente. Me choca el término del acné de la mujer adulta. Pero sí creció así. Es como la medicina clásica en donde, como antes le decían que el acné del adolescente era normal. Exacto. La mujer adulta ya no debería de tener acné. Pero ahora sabemos que todo acné es hormonal. Entonces, si yo, también en adolescentes, pero tal vez es una adaptación de su folículo a las hormonas masculinas, a los andrógenos. O tal vez de verdad no tiene nada de aseo y esos poritos están tapados. Pero en la mujer adulta, o en la mujer, a partir de los 25 años era el corte del acné de la mujer adulta. Que no existe ese corte, pero bueno. Que no existe, bueno, eso no existe. Pero siempre hay algún componente hormonal. Y siempre pensamos que ese componente hormonal es de desequilibrio de hormonas sexuales. El principal es la resistencia a la insulina. Y eso tiene que ver en todos los tipos de acné. Así como lo que decíamos, la insulina va a aumentar los receptores androgénicos en la glándula sebácea. Pero también el acné en la mujer adulta, que es el clásico que va a afectar la línea mandibular, ahí es en donde a los hombres les sale barba. Entonces ya hay muchos receptores de hormonas masculinas. Tienes un cachito más por tus desequilibrios metabólicos, por tus malos hábitos. Y además que la resistencia a la insulina en personas susceptibles, genética y epigenéticamente, te van a formar o perpetuar los quistes en los ovarios. Y por eso se asocia al síndrome de ovario poliquístico. Pero el síndrome de ovario poliquístico, completo, incompleto, o sea, lo que vemos en la piel con acné es hiperandrogenismo. Andrógeno en la piel. Aumento de hormonas masculinas en esa zona. O sensibilidad. Porque luego, otra cosa, ay, perdón, es que te interrumpo. No, no, dale, dale. Pero vienen algunas pacientes y me traen sus exámenes y salió todo normal en las tres hormonas masculinas cuatro que les pedimos. No, pues si tampoco queremos drenar el bolsillo del paciente. Pero salió aparentemente todo normal. De las que vienen de la glándula suprarrenal o de las que vienen de los ovarios. Pero pongamos un ejemplo, una, la DHA-S, y que viene alrededor normal, ciento y algo, cada laboratorio va a diferir, pero trescientos y algo, cuatrocientos, el máximo. Sí, bueno, pero la paciente viene normal en trescientos, pero ella funciona bien en ciento cincuenta. Para ella traer trescientos ya es muchísimo. Entonces los rangos son muy amplios para una zona que es muy receptiva a los cambios en esas hormonas. Porque una cosa es un nivel en sangre, pero otra cosa es en el tejido ávido por esas hormonas. Y no hay forma de medir eso. Clínicamente es donde lo vemos nosotros. Entonces yo les digo, muchas veces la clínica nos manda y la clínica y la piel nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer. Y al final los tratamientos muchas veces usamos antiandrógenos, pero siempre es cambios en estilo de vida. Totalmente. Porque cada vez que tú consumas azúcar va a empeorar todo lo demás. Entonces es parte fundamental ahí. Y algún suplemento que a ti te guste usar en estos casos. Totalmente. Mío con de Chiro y Nositol son los que ahorita están. Antes era puro Inositol. El Inositol era parte del complejo B. El B8. Ya hicieron su propia familia. Se mudaron. Ya son separados. Ya no son. Son separados. Y son una maravilla. Porque además te van a alimentar el músculo. O sea, les digo, si no vas a tomar creatina, toma Inositol porque te va a ayudar a generar buena masa muscular. Y va a ayudar a que tus ovarios se blinden un poco de ese exceso de insulina que están teniendo y que les está afectando. Y además va a regular ciertas cosas. Te puede regular el ciclo. Te ayuda a que los receptores androgénicos no sean tan intensos. Y en los estudios lo que se ve es los fenotipos de síndrome de bariopoliquístico que comparten hiperandrogenismo son los que mejor les va a ir con el mío con de Chiro y Nositol. Ese es un must. Y no es de que, ay, ¿y cuánto tiempo me lo voy a tomar? Ay, estaban antes en la usanza anterior de que, ay, tómate tus anticonceptivos hasta que te quieras embarazar, ya vemos. ¿Cómo crees? Los anticonceptivos es el principal disruptor hormonal. Sí, sí, es un disruptor. Por sí solo, por ser un hormonal. Claro. Y mucha gente lo usa y a veces son necesarios, pero no siempre, pues. Y lo suplea. Ah, claro. Son un medicamento. Sí, exacto. Y si es necesario, se usa. Sí, también. Y no es para todos. No es para todos. Exacto. Y el, 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 mi Nositol, porque esas preguntas siempre la hacen. ¿Cuánto tiempo lo voy a tomar? Sí. ¿Qué les dices? Veremos. Ahí veremos. Ahí veremos. Y no pasa nada. Pero tienes que tener tu cambio en estilo de vida. El suplemento solo no te va a dar nada. Sí. Al final, o sea, si tú sigues comiendo mugrero de loxo, si tú no haces ejercicio, si tú no duermes bien, si tú te estresas, ¿de qué me sirve que gastes mil pesos en un suplemento? Ajá. Cero. Pues estás tirando el dinero a la basura. Sí, sí, sí. Entonces. Siempre, los suplementos, tengo una de mis mejores amigas que es geriatra y que me dice, es que los suplementos no son sostenibles. Ella es geriatra, entonces ve cuestiones en adultos mayores. Ajá. Y los adultos mayores por su, si, si envejecieron, si tuvieron un envejecimiento enfermo, porque es el envejecimiento al que le tenemos miedo. Cuando llegan pidiendo 20 jeringas de relleno, porque tienen fobia o un envejecimiento enfermo. Ajá. Un envejecimiento, un envejecimiento exitoso, con longevidad. Ese envejecimiento no se ve en la piel. O sea, se va a ver, se refleja en todos los órganos el envejecimiento. Entonces vas a tener una mente más despierta, todo. Y queremos envejecer muy bien con suplementos, pero la mejor estrategia, ella es súper buena con el ejercicio, la mejor estrategia es la masa muscular. Ajá. Entonces, sí, no es sostenible tanto suplemento. Son muy útiles, totalmente. Pero no quieran empezar por el suplemento sin haber pasado por los hábitos. Exacto, sí. Y ahí este Mau te decía que él, la única forma que él dé suplementos multivitamínicos, hablando de solo eso, mayores de 50 años, sí hay estudios que demuestran que mejora la salud, bueno, cognitivamente, ¿no? A menos que haya una deficiencia, pues sí, ¿no? Pero de alguien sano, que todo está bien, él dice ahí, ¿no? Este, ¿tuvo algún suplemento que tú consideres para una persona sana? ¿Alguno? Pues luego daba una plática de los nobles tres, que es omega-3, B3 y D3. Ajá. Eh, B3 viene en los complejos B y así, que es la niacina, la niacinamida. Que todos se quieren poner. Ajá. Pero es un, es, es muy bueno. Sin embargo, sí se consume muy bien en la dieta. Comen muchos champiñones. Este, pero el omega-3. Ese sí, hay tanto omega-3 que no sirve. O tanto omega-3 en bote transparente que se oxida. Ok. Y al omega-3, además, es no abusar del omega-6. No abusar, porque el omega-6, luego, todo, todo en la alimentación, aquí también hay que decir que estamos hablando muy generales. Cada quien es diferente y todo, así como puedo decir, como hay evidencia de, de respaldar algo, también hay evidencia de respaldar lo contrario. Pero el omega-6 y el omega-3 deben estar en equilibrio y nuestra alimentación contiene mucho omega-6. Y si no está en equilibrio, puede ser inflamatorio. Sí. El omega-3 lo podemos adquirir de la dieta y debe además estar en equilibrio, no solo con el omega-6, sino que tu, que le ayude a que tu HDL, que son estas proteínas transportadoras de colesterol, la grasa buena, que se le llama, o el colesterol bueno, que esté en equilibrio con los triglicéridos, porque luego tenemos el clásico mexicano, es triglicéridos altos y HDL baja, pero en otras, en otras poblaciones no es así, pero que ellos estén de la mano es, es lo más saludable. Entonces omega-3 sí. Omega-3. Omega-3. Ajá, B3. B3 y la D3. La D3 es longevidad otra vez. Es así, es así de las vitaminas y es mi favorita por mucho. Sí. ¿Verdad? Sí, sí es mi favorita. Es, es maravillosa, porque les digo del, del síndrome de Benjamin Button, una de las principales estrategias es que ellos estén, es el, o sea, el, ¿cómo se llaman? Ahorita se me fue. Progeria. Progeria, ajá. De progeria y es de las principales estrategias de antienvejecimiento porque tienen un, un envejecimiento inherente, pues también en el síndrome de Down, entonces se les da vitamina D. No, aparte, por ejemplo, nosotros que vemos mucha caída de pelo. Totalmente. O sea, yo veo los efluvios, realmente dicen muchas personas y no, que la tiroides y no, que el zinc, que la biotina. A ver, realmente tiene una deficiencia de vitamina D. O sea, eso es, en los laboratorios es lo que se ve y eso sí me sirve suplementar. Entonces, cuando alguien viene con vitamina D, les digo, ah, esa sí me sirve, esa sí es buena, esa no está haciéndote perder tu dinero. Nada más hay que cuidar, ¿no? Tú dices. La cosa es que la vitamina D, así como es tan buenísima, también está la dosis diaria y la dosis de suplementación. Y entonces que no se empiecen a tomar como muchachos los suplementos. Se piden anualmente. Yo siempre a mis pacientes les digo, háganse sus anuales. Y en esos anuales siempre tienen vitamina D y también incluyo ferritina. Y en la vitamina D se suplementa por un tiempo determinado a dosis de 4.000, 5.000 unidades y ya después se puede bajar la dosis o suspender. E idealmente, si vas a estar con dosis alta, acompañarla de K2. De hecho, deberíamos todos, de cuando estemos en suplementación de vitamina D3, acompañarla de K2. Si no hay problemas en el cáliz. Que ya están las formulaciones, sí. Oye, muy bien. Ya vieron que les dije que es la más lista. Pero no me hacen caso. Síganla, por favor. Oye, entonces hablamos un poquito de suplementos, un poquito de hiperandrogenismo, ¿no? Que eso nos da realmente muchos problemas y ya hemos hablado de eso en otros episodios. Ahora vamos a hablar un poquito ya de temas más sencillos y más divertidos. Tres mitos del cuidado del pelo. Del pelo, el shampoo. Y que a ti también te encantan los shampoos anticaídas, cero. 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 Pueden obviar el shampoo, son una ayuda, pues, y que quiten la grasita bien y ya. Luego yo fui el segundo, uno que me choca, que ya no se usa tanto, pero yo fui víctima de él. Pero yo no tenía la información, yo no era derma ni nada y estaba de moda ponerle, triturarle pastillas anticonceptivas al shampoo. Claro. Y sépanlo, las hormonas se absorben hermosamente por la piel, por eso las terapias de sustitución hormonal, pues, tus cremas de testosterona y la de acá y la de acá y todo maravilloso. O sea, que ponerte el shampoo con una tarjetita de pastillas anticonceptivas no me hizo estragos en mi ciclo, todo mal, y no me ayudó nada. Ok. Y, ¿cuál será el tercero? Ay, los shampoos con sulfato, que sin sulfato, sin parabenos, pobrecitos parabenos. Hicieron un documento para que, para, para... Eh, no me incluyan en eso. Para deslindar a los parabenos de que eran malísimos y como estuvo primero que era el alergeno del año y después de, no, perdón, no era, sorry. Y quitaron todos, todos, todos los productos y que ya nadie quería parabenos porque era un conservador muy grave, que tenía muchas cosas alérgicas. Y lo sustituyeron por cosas que tienen peor perfil de seguridad, pero bueno, Beto, a saber. Y los sulfatos, sin sulfatos no se limpia bien, entonces, ¿qué, cómo le hacemos? Ya, ya lo hemos dicho, perfecto. Entonces, tres mitos del pelo, ya los dijo la doctora. Tres consejos para tener una piel sana. Cuerpo sano es piel sana. Ok. Se los pongo, en mi caso yo tengo melasma y yo siempre tenía recaídas. Yo sé que es muy feo vivir con que una soleada y otra vez, y una soleada y otra vez, pero es la realidad. Cuando yo tuve mayor tiempo de, nada de recaídas, fue porque mi, mi nivel de inflamación bajó. No, porque metabólicamente estuve mucho mejor y fue una piel muy, muy, muy bonita. Y, bueno, he intentado mantener eso y de esa manera cuidar mejor mi piel. La otra es, bueno, con eso y englobar el ejercicio y todo, todo el, el, el cuidado general de tu cuerpo. Habitar con respeto tu cuerpo. Los tres pilares. Ajá, que son cuatro, ¿te acuerdas? Sí, salud mental. Sí, salud mental. Pero, pero sí, habitar con respeto tu cuerpo te va a dar una buena piel. Protector solar no se puede, no puede faltar. El 80% de nuestros signos de envejecimiento son por la piel y la absorbemos antes de los 18 años. Así es que, protector solar. Y, ¿cuál será la, el último consejo que valga la pena? Lo de los jeringazos. Mucha gente se espera a tener mucho que, que mejorar, que corregir y se olvida de todo lo preventivo. La joya es preventiva. O sea, si, si tú puedes mejorar tu colágeno por tu alimentación, no te vas a tener que gastar muchísimo dinero tomando colágeno que no, no va a llegar a la piel. Eh, si, si, si te pones botox a tiempo, tus músculos no van a haber dañado tanto tu piel. Si pusiste bioestimulación, no vas a necesitar 16 jeringas de ácido hialurónico para poder levantar todo eso. Entonces, sí, de repente queremos mejorar la piel a jeringazos, pero fue porque nos cayó un envejecimiento como balde de agua fría, pero pudimos prevenir y hacer en todo este tiempo las paces con un envejecimiento sano. Excelente. Entonces, eh, cuida tu cuerpo, eh, alimentación, ejercicio, higiene de sueño, eh, preven, prevenir, prevenir con un poquito de botox, un poquito de bioestimulación, este, a veces hialurónicos. Entonces, pero hacerlo poco a poco. Sí, poco a poco y respetuoso. Y protector solar. Y protector solar que no puede faltar. Nos corren. Oye, yo no podía, yo no puedo creer que tienes melasma, yo tengo melasma también, ¿no? Sí, sí. Yo tengo melasma. Pero es que así tenemos que ser, o sea. Yo tengo melasma y fíjate que la vez que mejor he estado en melasma es las veces, es todas las veces que he tenido más paz mental. Sí. Y menos estrés. El día que yo decidí cerrar a las cinco de la tarde, en vez de cerrar a las nueve de la noche, empezó a bajar mi melasma. Ajá. Y no creen que usas pigmentantes fuertes. Yo no uso cosmelana ni nada de esas cosas. No, o sea, ni yo no, no. Mi piel es guerrera, pero yo sí me hice de muchas cosas. En la residencia, me... ¿Tú probas todo eso? Sí, sí, me hice unos fenoles atenuados. Ah, caray. Sí, no, cañón. Este, pero es así, es confiarle como al medicamento. Confiarle mi salud al medicamento. No, pues no. Y no, es tu responsabilidad justo. No, es tu responsabilidad, es tu diario, es tus hábitos, lo que haces día a día. Y eso en consulta lo decimos. Y yo le digo, esto te va a ayudar, pero depende de ti la mejoría. Depende de ti que te repliques tu bloqueador, depende de ti que te pongas tu rutina de noche, que seas constante, que no faltes, que priorices otras cosas en tu vida, ¿no? Entonces, eso es... Me encantó, es que la responsabilidad, a quién se la tenemos que dar y no a la medicina nada más, ¿verdad? Perfecto, ahora, otra pregunta que hacen aquí para ti es que acuérdate que subí caja de preguntas. Me escribieron aquí muchas. ¿Tus procedimientos estéticos favoritos? Por capas. A ver. Me gusta siempre decirles. Por capas, me gusta la bioestimulación de colágeno con microagujas. Porque sí, es muy bonito también los peelings, es muy bonito algunos tipos de láser muy nobles, pero tanto peelings como aparatos de luz van a tener... Yo vivo en la playa, entonces, más estimulación para la melanogénesis. Mancha postinflamatoria. Mancha postinflamatoria. Entonces, más mancha que me van a quitar ahí el sueño con mis pacientes y a ellas también. O a ellos también. Entonces, las microagujas o nanoport, dermapen, lo que se le llame. La cuestión aquí es que quien sea te los puede hacer, pero una técnica y un cóctel adecuado hacen la diferencia. O sea, elegir bien... Y la profundidad. Y la profundidad, a quién sí te va a hacer profundo, a quién va a hacer una suavidad y aún así se va a ver espectacular. Entonces, tiene mucho que ver con quién te vayas a hacer ese procedimiento, pero es una estimulación de colágeno que puede llegar a 300 a 400% en sesiones seriadas. En varias. En lugar de estar gastando en faciales que ni al caso, esto sí produce colágeno. Y con... Cada quien tiene sus secretitos, ¿no? Para hacer más... Para el boost. Más producción de colágeno, sí. Y después vamos a capa muscular, que es el botox, el rey. Muchas técnicas, las clásicas de tercio superior. O podemos poner técnica de micro botox, que me encanta en el cuello. El cuello de Nefertiti. Ajá, de Nefertiti, ya botox se puede poner en tantos... Más hetero. Ajá. Para afilar un poco. O hasta para cicatrices, para rosácea, o sea, ya para unas cuestiones más médicas. Botox para esa parte. Y porque quieren quitarse arrugas. Y lo dicen, no, pero inyéctame aquí ácido hialurónico. ¡No! No. No lo haremos. ¿Y cuál es la... qué crema hay para quitar las arrugas? Protector solar. Pero para quitar... No, así no se van a quitar. Ajá. Entonces, yo les digo, no hay crema para quitar las arrugas. No, no. Es el botox el que te va a suavizar eso. Ah, claro. Totalmente. ¿Y qué otro? Y el último ya en capas profundas, bioestimuladores. En bioestimuladores, cada profesional es su herramienta y su... Es un artista y elige su herramienta. Exacto. Y yo, por ejemplo, veo los trabajos que hace René con Sculptra. Es espectacular. Anika hace unas cosas súper bonitas con el ANSEE. Mi herramienta, hasta el momento, la que más me ha gustado es radies. Radies. Porque radies me ayuda si quiero marcaje mandibular, si quiero pómulos, pero si nada más me quiero quedar en un chiqueo, en una estimulación de la piel, sin dar nada de volumen. Porque la gente tiene mucho miedo a las primeras fotos de botox y dicen, es que quedó así por el botox. No, no es cierto. Y no era botox. No era botox. Eran los fillers. Y también el tan noble ácido hialurónico, ya migración, granulomas, no se deshace todo en ese tiempo. Hay mucha cosa. Entonces, el ácido hialurónico lo seguimos utilizando, pero muchas veces es mejor un bioestimulador. Exacto. Yo soy team bioestimulador. En la clínica, la doctora Laura le encanta poner bioestimulador y ella ponemos nosotros Sculptra igual. Entonces, es el que se pone ahí. Pero sí hay que, yo soy team de ese, ¿no? Entonces, yo sí soy team botox. Bueno, Dysport es el que uso. Dysport, yo también. Y soy team Sculptra, pero coincido. Igual, estimulación de colágeno. A mí me gusta y he visto cambios padres. No en toda la gente, pero en casos selectos con Morpheus. O sea, sí les va muy bien. Mejora mucho. Yo lo uso hasta en cicatrices de acné. Y luego le hacemos, hacemos combinaciones, ¿no? Hacemos un CO2. Hacemos subincisiones con Sculptra. Después, y luego le metemos Morpheus y es un cambiazo, pues. Pero es poco a poco. Y en cicatrices siempre es así. Y que el paciente haga las paces con que son, es un camino. Y es un camino que, enfócate en la mejoría, porque todos dicen y se me van a quitar. Son cicatrices. Las cicatrices mejoran. Yo les digo, no se van a borrar. Y así les digo, el día uno, lo siento, la cicatriz no se va a borrar. Podemos mejorarla, podemos que sea menos visible. Pero son muchos tratamientos para llegar a ese punto. Y no va a ser, pues, cada mes, ¿verdad? Vamos a estar espaciando y tenemos que preparar esa piel para que no te me manches después de hacer algún procedimiento, ¿no? Entonces, hay que cuidar igual eso que dices tú de peelings, láser y todo en, pues, los latinos. Y aunque no seas latino, te puedes manchar. Entonces, hay que preparar esas pieles. Claro. ¿Error más común en rutinas de skin que te toca ver de pacientes? Tengo dos principales, creo. Bueno, habrá muchos. Pero llegan con montón de productos. Ya sea si son dermatológicos o no. Caen en el tren de algo. O se compran algo en Sephora por internet. Ajá. De ordinarito. Hay oleadas, ¿no? De cada cosa. Ahorita Sephora antes era ordinaria y bueno, sigue estando ordinaria. Sí, sí, sí. Lo que traigan. Hasta dermatológicos. O sea, cualquier producto. Pero traen el suero de ácido hialurónico, la vitamina C, el retinol, todo así. Y traen bolsa. ¿Y tu protector solar? Bueno, es que ya mi maquillaje trae protector solar. Sí. Son escalones. No diste el primero, no des los demás. Estás gastando. O sea, el protector solar es la primera en lo que tienes que invertir. Y el mismo protector solar ya puede tener ácido hialurónico, ya puede tener ácido hialurónico, ya puede tener ácido hialurónico, ya te hidrata, ya hace todo. La otra es repetir. Llegan con... Me compré toda la línea de Lift Active. Pues muy bonito y todo. No es malo ni nada, pero todo muy repetitivo. O me compré este ácido hialurónico o este suero con ácido hialurónico, esta crema con ácido hialurónico de día, esta crema con ácido hialurónico de noche, porque también las farmacéuticas hacen eso. O sea, quieren que le compres la crema de día y la crema de noche y no cambian prácticamente nada la fórmula. Exacto. Algunos tendrán retinal, pero otros nada más, ah, es que este es más espeso. Sí. Pero bueno, este, no ir al derma también te hace gastar más, porque estás haciendo una rutina... Sobre comprando productos. Comprando productos que no necesitas. Y muchas veces les digo, hay que empezar, si vas a empezar a hacer tu skincare, va, pero rutina sencilla. Tu jabón, tu hidratante y tu bloqueado. O sea, empieza básico, no estás gastando tu tónico y tu agua de rosas y no sé qué cosas. Ay, sí. O sea, prioriza las cosas que valen la pena, ¿no? Y sí, el hidratante del día lo puedes usar de noche, no necesitas una diferente, ¿no? Y no por ser un producto más caro es mejor, eso también les digo. Eso. Y les hago un énfasis. Es que esta crema es muy buena, me costó 3 mil pesos. La misma está de 500, hombre. Sí. Muchas veces, por ahí no. Los que tienen oro. Sí, 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 por ejemplo. Es que no va a ser. Otra pregunta que me hicieron para ti, de seguidores, Sandra pregunta, ¿Productos del súper para el cuidado del pelo? Para el cuidado del pelo, pues mira, latinos. Tenemos muchísima dermatitis seborreica. Cuando tienes dermatitis seborreica, también puede afectar ese exceso de producción de grasa al folículo, a la caída de pelo, o si además tienes alopecia androgenética, pues te lo peora. Así es que quitar el exceso de grasita y puede ser un head and shoulders. Porque luego la gente dice, ¿qué le queda en shoulders? Si lo dejo de usar, me vuelve. Entiende también que la dermatitis seborreica se controla, no se cura. Va a volver. Entonces, si del súper quieres cuidar eso, ahí está. O, ¿qué más? ¿Alguna condicionada del súper? Bueno, también yo he cambiado mucho mi cuidado del pelo porque... Sí me dijeron, ¿eh? No soy china. Me dijeron que... ¿Quién se hace a la doctora que tiene un pelo espectacular? No, pues mi pelo decidió un día que nos hicimos chinos. Entonces, pues bueno, este... En el súper me gusta mucho... Cuando tú vas a cuidar un pelo chino, necesitas darle mucha hidratación. Yo, por ejemplo, que hago ejercicio todos los días y sudo muchísimo, necesito limpiadores suaves unos días y con sulfatos otros días. No los puedo olvidar porque si no me encaspo. Escucharon a la doctora, pelo chino usa sulfatos y usa champú diario. Sí, y tengo de hecho una crema en champú, pero no es un acondicionador en cuero cabelludo. No me gusta esa técnica. Me gustan unos productos de 3M que son los que se llaman Detox o Herbal Essence también tienen líneas Detox que son como sulfatos suavecitos, tampoco que te sequen tanto el pelo. Vi un video tuyo de que lo bueno, o sea, los pros y los contras. Y los sulfatos sí, pues te van a secar más el pelo, pero hay que hidratarlo. Exacto. Mascarillas, acondicionadores. Me gusta mucho una línea que en mucho súper sí está, Cantú. Es una línea que me encanta para el cuidado del pelo rizado. Y dependiendo de cuál, si es un pelo rizado muy, o sea, el mío, si yo le pongo mucho producto, se aplaca, se hace ondulado. Entonces yo necesito la línea, en mi caso es la de aguacate, en otros es la de coco, y así va variando. Pero yo, por ejemplo, uso más cosas en el pelo que en la cara. Oh, wow. Así. Entonces tengo mi shampoo con sulfatos, shampoo con sulfatos suavecitos o la crema de shampoo. Tengo mascarillas, hay unas que tienen queratina o proteína, ricas en proteína, y unas que solamente son hidratantes. Entonces, luego tengo el acondicionador, siempre acondicionador. Siempre. Utilizo un spray de acondicionador como para desenredar, que ese es como para niños chiquitos, porque no me gusta jalarme el pelo cuando me desenredo. Crema para peinar, activador de rizos y gel. No, yo ahora me compré la Dyson y también ahí ando con la Dyson. La Dyson sí es un hit, eh. Es un hit. Es un hitazo. Hicieron exámenes de microscopía electrónica para hacer su... Yo me resistía, porque soy muy floja para peinarme. Pero cuando vi que con el difusor y todo, dije, no, si eres para mí, ven. No, y aparte sí tiene estudios que no va a mal tratar el pelo, está súper bien. De hecho, nosotros igual en la clínica son fan de la Dyson y lo andamos usando ahí todos. Este, te ahorras mucho tiempo, aparte, ¿no? Tú estás súper bien. Hablando de eso que dices tú, que tienes más productos del pelo, ¿cuál es tu rutina de skin care? Uy. La de, yo sé que cambiamos, pero digamos, hoy. Un día puedo amanecer y me puse mi protector solar, súper bien mi rutina de skin care, ahí terminé. Y hay días donde tengo tiempo y tengo mi vitamina C, tengo un producto de PCA que tiene péptidos que actúan como la argireline, un péptido que actúa como la toxina botulínica. Me pongo también ese, me pongo un suero de ácido hialurónico, tengo muchos que me encantan. Ahorita estoy muy enamorada del hialurón active B3, el nuevo de Aven que tiene niacinamida. Un consejo me dicen, ¿cómo aclarar manchas en axila? Ese es algo, es un complejo, es algo complejo. Es que muchas veces yo les tomo foto, es un pliegue. Todos los pliegues, dependiendo de nuestro fototipo, pueden pigmentarse. Los pliegues se pigmentan, ya sea racial, o sea, o anatómicamente normal por tu fototipo, el simple hecho del roce, fricción, o tu método de depilación, tu desodorante irritante. Tenemos que encontrar la causa. Y luego hay hiperpigmentaciones que no lo son. Son engrosamiento de la piel, que es la acantosis nigricans. Entonces a todos sus exámenes. Exceso de azúcar en tu dieta. Porque probablemente lo que está pasando es un engrosamiento de la piel, no es una pigmentación. Y ahí te vas a acabar todas las cremas despigmentantes del mundo y aún así no se te va a ir. Y no va a mejorar. Exacto. Entonces, no hay una sola forma y además tienes que cuidar los demás aspectos. Porque tal vez a ti te irritó mucho o tuviste un eczema en la axila, pero también el roce, eres corredor, yo qué sé, o te tallas con estropajo y utilizas un aerosol y además te depilas con cera. No, pues, manchón. Tienes que cuidar todos esos aspectos. Entonces, desodorante suavecito. Yo prefiero que no sean en aerosol, que sean o en barra o en rolón. Si va a tener alcohol, que no es un alcohol irritante o que no es una mucha proporción, porque luego tampoco debemos de satanizar ciertos ingredientes. El alcohol está ahí por una fórmula. Yo no soy formuladora, pero ahí debe estar por algo. Sí, sí, sí. Nada más que no irrite. Este, luego el estilo de depilación. Luego dicen que el rastrillo es muy irritante. Todo método de depilación es irritante. Simplemente el rastrillo lo tienes que hacer más frecuentemente, porque lo que estás haciendo es talando. Pero la cera es arrancamiento, calor, es el más irritante en la axila. Es lo peor. Es lo peor. O las cremas depiladoras a mí no me gustan. Son súper irritantes. Provocan eczema y ahí sí. Y hay gente que le da dermatitis por contacto. Claro. Y aún la depilación láser es irritante. Sí, pero te la vas a hacer una vez en cuatro o seis semanas. Entonces, pudiera irritarte un poco el momento de la sesión, pero ya no te vas a irritar por todo ese mes, mes y medio. Entonces, para mí, el método de depilación es súper importante. Y además que si es un láser con tres longitudes de onda, agarra de rebote un poco de pigmento y hasta tiene ese efecto de que te va a ayudar a la pigmentación. Va bajando poco. Pero sí es importante. Si quieren aclarar axila, es lo que dice la doctora, desodorantes suaves, no métodos muy agresivos para depilar. O sea, trata de no usar cera. Busca una depilación láser permanente. Y cuando ya no tengas que volver a rasurar, empiezas cremas despigmentantes. Siempre y cuando no sea un problema metabólico. Claro. ¿Verdad? Entonces. Que sí sea pigmento. Que sí sea pigmento. Entonces, súper bien. Y que no se... Es una zona que naturalmente se pigmenta. Va a haber un cambio en la... O que se vea hasta paliduchito y verdoso y no les gusta o algo así. Ni siquiera es pigmento que debemos atacar. Es una zona anatómica. Sí, sí, sí. Siempre va a haber un poquito más oscura. Ya última pregunta antes de entrar a los randoms. Preguntan aquí a alguien. ¿Qué colágeno recomiendas? Pues es que el colágeno se debe de evitar su eliminación o su destrucción. Y promover su producción. Exacto. Entonces, es más importante lo que tú te pongas de protector solar para evitar el proceso de glicación, de destrucción o caramelización del colágeno. Cuidar tu dieta y tus hábitos para que no existan estos picos de glucosa que destruyen el colágeno. Porque el azúcar destruye el colágeno. Pero quieren tomar suplemento y están comiendo papitas. Sí. Bioestimuladores. Hay cosas que van a ayudar a producir o detener su degradación. Eso es mucho más importante que tomarlo. Tomarlo, sí hay evidencia de que tomado, desde que son... Porque hay muchas calidades de colágeno. Es una industria millonaria. Son costosos, además. Si no te pones protector solar, no compres colágeno tomado. Ya, sí. Si no cuidas la alimentación, tampoco. No, no gastes. No gastes. Dónalo. Pero el colágeno sí existe en estudios donde desde que es una molécula chiquita, o sea, colágeno hidrolisado, al ser un colágeno gigante de gente que dice, ay, el colágeno, no sé, del caldo de huesos o esta cosa, es un colágeno en su forma proteica donde tú lo vas a absorber como un macronutriente. Si no está dividido en porciones chiquititas, lo vas a absorber, sí, como una proteína cualquiera. El colágeno hidrolisado, que ya es en fragmentos más chiquititos, son absorbibles y más fácil se van a ir a los tejidos que necesitan esos aminoácidos en conjunto. Articulaciones. Articulaciones, que te ayude a la piel, al pelo, etc. Y los estudios están en que te mejora la hidratación mientras lo tomes. Y la otra cosa, los colágenos que pues sí estaría bueno que, o tienen más estudios, son los que contengan péptidos bioactivos de colágeno, que son una cadenita muy corta que tiene, digamos, esa cadenita corta, una señalización directa hacia la piel y más fácilmente o más rápidamente vas a ver los resultados. De un colágeno hidrolisado cualquiera tarda más y de estos vas a ver los resultados más rápido. ¿Alguna marca? Los que vengan con, pueden ser marcas diferentes, pero que los haga verita, no, gelita o verisol. Ok. Hay uno, de hecho, que venden en farmacias de Guadalajara, que creo que es Sanofi el que lo tiene. No me acuerdo ahorita el nombre, pero en la parte de atrás dice, antes había uno en Costco, uno amarillo, y era fabricado por gelita, pero ya en las últimas que yo he ido, ya no lo tiene. O sea, como que la marca ya dijo, ya lo hago yo solo. Ya lo hago solo. Entonces, pues no sé, suplemento no tiene regulaciones tan estrictas. Pero sí, que mejor lo cuiden. Ese es el tema del gran mercado que hay, no hay regulación en los suplementos como muy estricta en muchos. Y eso que dice la doctora de hidratación, súper importante, y hasta yo hice un reel, yo le tiro al colágeno siempre, pero hice un reel con un artículo de colágeno atrás de mí. Y les puse, y hay análisis que dice que me ayuda en hidratación de la piel, en biopsias. En hidratación, ajá. Que me ayuda a promover colágeno cuando hacen procedimientos para promover colágeno, como biostimuladores, radiofrecuencia con microagujas, etc. ¿Pero quién fue? Pues. ¿Sabes? O sea, ¿a quién le colgamos el milagrito? El milagrito no sé a quién se lo va a colgar, pero era un metanálisis, entonces no tengo una culpa de alguien. No, no, pero, o sea, si tú hiciste biostimulación, cualquier... Ah, claro. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sí. Es como el... El huevo, la gallina. De los... Este... Probióticos. Que existe el probiótico microbiot-fit, que te ayuda a adelgazar, pero esa cepa come verduras, entonces a quien le vaya a funcionar es porque mejoró su dieta. ¿Qué fue? El probiótico o la verdura, claro, sí. Igual acá, mejoró la hidratación de la piel en unos y en otros cuando hicieron procedimientos que estimulaban colágeno. Sí, sí, sí. Sabrá, ¿verdad? Lo que sí vieron es que el observador independiente no notaba cambios en la piel. Entonces yo les decía, bueno, lo puedes usar, sí puede haber algo de beneficio, no sé quién lo va a notar. Y entonces yo de broma les digo, pues el único colágeno que sí sirve es el 5 a 10 años menor que tú. Por lo menos en actitud. Les digo que el valor de corte para considerarte colágeno... ¿Cuál? Eh, 28. Ah. Porque a los 28 baja la producción de colágeno y son 28 tipos de colágeno. Ah. Entonces si tú tienes 28 o menos, eres colágeno todavía. Y si eres de... Te puedes considerar colágeno. Ya, no, necesitas. Ya, necesitas. Ya, solicítalo. Solícítalo. Y luego me escriben, cuando hago esa broma me escriben, Conce doctor, ¿usted lo recomendó? Yo voy a decir que me lo recomendó el doctor. De broma, ¿no? Pero bueno, ya vamos a entrar a las preguntas random. Esta es lo primero que se te venga a la cabeza. Esa es una dinámica nueva que nunca he hecho en un podcast. Ay, a ver. Práctica diaria que te... Ok. Práctica diaria que hace que te veas mejor. Ejercicio. Ok. Práctica que envejece más rápido la piel. Exposición solar. Tu secreta entidad. Los dos. Ok. Ajá, esos dos. Ejercicio y bloqueador. Producto que no debe faltar en una rutina, quitando el protector. Ay, sí, porque ya va a ser muy repetitivo. Tratamiento transformador. Retinol. Alfa-dioxideacido. Perfecto. Producto en el cual de skincare no vale la pena gastar. Tónicos. Una frase que te guste, de lo que sea. Habita con respeto a tu cuerpo. Ah, wow, me encanta. Y ya cerrando, siempre les digo lo mismo, ya fuera de las preguntas random, ¿algún consejo que alguien te haya dado que quieras compartir? Tantas cosas que... No está pasando nada. Ok. O sea, ese consejo es como, te da perspectiva. No está pasando nada. Porque muchas veces llegan pacientes por una neurodermatitis o algo así, y les digo, no está pasando nada, estamos en consulta. Ahorita, así, en este momento. Y eso te da perspectiva a que somos bien cambiantes, somos todo, eso de que todo cambie es muy bonito, porque nunca vuelves a ser el mismo. Y te ayuda a que valores más el presente. Entonces, eso de que no está pasando nada, me ayuda a mí a como que estar en calma en momentos de crisis. Pero también a valorar lo que estoy viviendo. Lo que vives en el día. Sí, porque no tiene que ser un drama gigante, o un evento muy así, muy espectacular, para que estés en el presente. No está pasando nada. Así, sea, estás en la cima de tu carrera, igual no está pasando nada. O sea, no te marees. Exacto. No te marees, no está pasando nada. Y si estás en el hoyo, no está pasando nada. Vas a salir tan bien. Yo, ahorita que dijiste no está pasando nada, yo me imaginé no tanto en el presente, como me lo explicas, sino como, hey, tranquilo, no va a pasar nada mal. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. Yo les digo, el 80% de las preocupaciones no se cumplen. Sí. ¿No? Porque siempre estamos pensando en, bueno, muchas personas pensamos, yo soy culpable de siempre que pasa algo, estar pensando en escenarios catastróficos. Ajá. Y no, y eso me ayuda, eso que dices, no está pasando nada. Y el estar, no está pasando nada, o sea, hasta verlo pronunciado así, en, en, o sea, es como, no somos, estamos siendo. Ajá. Sí. Entonces, lleva eso mismo. Y, y la Adri de hoy no es la misma Adri que de hace un año, ni la misma Adri de, en cinco años, ¿verdad? Sí, 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 qué aburrido, imagínate. Ajá. Entonces, a ver qué recomiendan en cinco años, Adri. Sí. ¿Se acuerdan del podcast anterior? Olvídalo. Era basura. Delete. Diana, lo borras. El internet no perdona. No, ese, 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 no olvidan. Híjole, por eso decimos que la evidencia hoy dice esto. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y, eh, algún libro o podcast que te haya dejado algún aprendizaje que quieras compartir. Mmm, ay, es que. Yo sé que hay muchos, pero no que se te venga a la mente. Sí, amo los libros, pero algo que me ayudó mucho fue uno que además es muy famoso y que sí se los recomiendo a todo el mundo, de la psiquiatra Marían Rojas Estapé, el de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, su primer libro. Ok. En donde entiendes que somos químico y que tú tienes el poder de reacción, más bien, de controlar las reacciones para poder responder adecuadamente y entonces esa persona que puede producirte inflamación, estrés, también puedes decidir en conciencia no meterte en eso y mejor agarrarlo bueno y rodearte de gente que te va a producir oxitocina, que va a ser gente chida, que te va a... Que te va a sumar. Que te va a sumar. Entonces, me gusta, me gusta ese. Inteligencia emocional. Ajá. Y hay uno, lo que estás diciendo justo de Daniel Goleman, el libro clásico de inteligencia emocional. Ajá, sí. Yo me acuerdo perfecto una hoja que toda la vida me acuerdo que dice, tú cuando vas, imagínate que tú vas en el carro y alguien se te mete. Ajá. Tú tienes dos opciones, o reaccionas de buenas o de malas, es una decisión que tú tienes, ¿no? Entonces, cómo racionalizar el control de emociones. Es que, eso, saberte en control, tú puedes decidir, cada cosa que tú haces la puedes decidir, si tú dejas que solamente te lleve la corriente, es que él me hizo, o pues yo reaccioné así porque tú, ay pues, la otra persona tiene el poder sobre ti. Cualquier cosa, el levantarte hoy en la mañana porque tú lo decides, tú tienes el poder de hacer las cosas o no. Nadie más porque la gente que se estanca es porque ve la culpa, la, este, vergüenza de desempeñar enfrente de cierta gente. O sea, su vida la controlan otros, pero si tú te sabes en conciencia, en control de lo que tú decidas, te va a ir bien. Ahí igual me pasa mucho que les digo que parte de las estrategias en el cuidado de la piel y el pelo es los hábitos, ¿no? Ajá. A veces tienes que hacer ejercicios y eso, es que no tengo tiempo. Y yo, no, no, no. Y yo así les digo, yo soy regañón. No, no, no. No te das el tiempo. Ajá. Y se quedan así. Sí. Y yo, yo no me lo daba. Pero tienes que ver cómo priorizas tu higiene de sueño. Tienes que tú tener el control de tu vida y decidir qué hacer. Sí. Ya sabrá cada quien cómo lo hace, ¿no? Sí. Pero al final sí es una decisión. O lo haces por salud o lo haces por enfermedad. Claro. O sea, ¿te vas a poner a hacer ejercicio para disfrutarte sano o porque no te quedó de otra porque ya estás enfermo? Wow. ¿Algún, alguna persona que tú conozcas o que sigas por contenido médico, alguien que, que comparte información de valor, que me recomiendes entrevistar en un episodio? Ah, ay, qué emoción. A alguien. A Lucas Ponti. ¿A Lucas? Ah, wow. Lo conozco, lo conozco. Entonces sí le puedo, sí lo puedo entrevistar. Ay, pues nos fuimos juntos, ¿no? Sí, 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 en París lo conocemos. Ay, es que él es gracioso, es... Es un tipazo. Es tipazo, es súper inteligente, explica súper bien. O sea, yo le he aprendido muchísimo y además como hasta en eso, como me gusta cómo vive. Ok, va, perfecto. Lucas Ponti ha notado ahí, excelente. Ay, qué emoción. Oye, y ya para cerrar, ¿alguna pregunta ahora que tú me das a mí? De lo que sea. ¿Qué es lo más gratificante y lo más difícil que te han dado a las redes sociales? Híjole, qué difícil, no manches. Lo más gratificante y lo más... Lo más difícil es mantener el ritmo. Eso para mí ha sido lo más difícil y es como yo me exijo. Sí, eso. Yo me exijo y yo me pongo como mis metas y no dejo que nada me nuble el camino. Lo más difícil ha sido eso, mantenerme vigente, innovar, ¿qué más hago, qué más hago, cómo puedo estar presente, cómo puedo seguir creciendo en esto y cómo puedo compartir información de valor y cómo puedo hacer que mi mensaje llegue a personas y que a alguien les sirva. Eso para mí es lo más difícil y de las cosas más gratificantes fue hace poco. Que yo me quedé guau el alcance que tiene o que tuvo. Llegó una paciente a consulta por algo, total que me quedé hablando con ella, le expliqué muchas cosas de la vida y le expliqué que los médicos no somos malos y que queremos ayudarle porque esas personas que creen que la medicina es mala, etc. Entonces, después de una larga plática, la mamá me dice, guau, es que nunca le habían explicado esto, espero que ya lo entienda mi niña, ¿no? Y yo, yo sí. Yo también lo espero y si tú haces caso vas a estar muy bien. Y venían de Los Ángeles, ¿no? Y les digo, ahorita que se regresen, quiero que pongan un episodio del podcast. Y le puse mi podcast, le puse no es lo que yo digo, ¿eh? No, lo que hice mi invitado en ese episodio. Escucha lo que dice de Galván, escucha el episodio este. Tú escúchalo, pon atención, te va a servir para la vida. Y dijeron, ok, se fueron. Y ahí quedó. Regresa al mes y medio, yo siempre pensando, ¿volverá o no la niña? Este, total que regresa. Y la veo, o sea, otra yo. La veo y yo, guau. Yo así, yo me sentía muy bien. Ella feliz de la vida, súper bien, mejoró todo. Acabó la consulta, feliz todo, y la señora se para. Que eso fue lo gratificante. Se para y me da un abrazo. Y me dice, ¿te puedo abrazar? Y yo, claro. Y me da un abrazo y se pone a llorar. Y me dice, es que tú me dijiste, no me tenías que decir, pero tú me dijiste que escuchara ese episodio. Y Dios te puso en mi camino porque yo tenía 25 años sin hablar con mi madre porque no la perdonaba. Y ese episodio que yo escuché habló del perdón. Y yo le hablé y le pedí perdón y ayer cené con ella. Y yo dije, guau. Genito, sí, claro. Y yo dije, guau. Entonces, ahorita que me dices, es lo que tengo fresco porque no sabemos lo que se dice aquí a quién le va a marcar su vida. Entonces, cosas que tú dijiste hoy, a alguien le va a marcar. Y eso, pienso, lo padre de lo que estás haciendo con el podcast, porque aparte es genial. Y a la gente a la que has invitado y tienes alcance, que aparte, qué emoción, que ya soy una bebé. Pero también lo que dices en consulta. O sea, yo, mi principal compromiso en mi práctica es con mis pacientes que veo en consulta. A donde lo más valioso que les damos, porque nosotros nos instruimos, hacemos y lo que sea, pero es para darle el tiempo al paciente en consulta. Para escucharlo. A veces se siente que ya lo batearon tantas veces o que alguien no se tomó el tiempo de explicar. Y les cambias. Una consulta puede cambiar todo. Exacto. Y yo sé que esto igual a alguien le va a llegar, todo lo que dijiste. Y espero que esto le sirva a alguien para empezar a cambiar sus hábitos, ¿verdad? Y que así más creadores hagan contenido útil y de valor, como el que haces. Entonces, pues muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias por la invitación. Y este fue su podcast, ya sabes, con Dermaria. Y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber. Ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram, sí o sí, cuando sea la sección, antes de tu pregunta, pon dos emojis, un balón de americano y un sombrero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!